Hola, hola, bienvenidos a Tu Bebé. Yo soy Minerva Borjas y quiero comentarles algo muy cómico que me pasó en el ascensor. Estaba en el ascensor y entra esta mamá con una cara de cansada a la pobre, con un bebecito de un año, el leñito quería tocar los pisos del ascensor y la mamá le dice una vez, no mi amor, la segunda vez, no mi amor. A la tercera miró a toda la gente del ascensor y dijo, que no podía ser nadie, es verdad, a veces uno pierde la paciencia, pierde la cordura y esos temas también los quiero discutir contigo, quiero que me escribas tus experiencias cómicas. Así que bueno, bienvenido a Tu Bebé, estos son algunos de los temas que vamos a discutir hoy. Aprender a cocinar, preservando los nutrientes. Una especialista en nutrición nos da tips para aprovechar lo mejor de los alimentos. Si el verde está tan brillante como cuando estaba crudo, has podido preservar la nutrición de ese brócoli. Otitis, una infección muy frecuente entre los bebés. Te enseñamos a detectarla. Problemas para concebir. Una mamá comparte con nosotros su historia peculiar y un médico nos explica por qué no podemos quedar embarazadas. Hay problemas de ovulación, hay problemas de transporte de trompas, si hay infección y las trompas no funcionan. Y como siempre contestamos tus preguntas a través de nuestro website, Facebook, Twitter y mucho más. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Bueno, ya estamos de regreso en Tu Bebé. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy emotivo también. Vamos a estar hablando sobre la autitis. Si tienes a tu bebecito con dolor de oído, quédate allí. Vamos a estar hablando también sobre la infertilidad, un tema que afecta a muchas familias. Uno de los temas que vamos a desarrollar hoy en Tu Bebé es la de aprender a cocinar para preservar los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes nos referimos a las vitaminas, los minerales y las enzimas que tienen los alimentos. Las enzimas particularmente ayudan al sistema digestivo a procesar los alimentos. Hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta para preservar esos nutrientes en los alimentos que escojamos. Primero es precisamente seleccionar buenos alimentos. Ya lo voy a explicar con más detalle Nora Fariñas, pero les puedo anticipar que básicamente son dos. El tiempo y la temperatura. Tiempo de cocción y temperatura en la que se cocinan los alimentos. Los detalles los tiene la nutricionista Nora Fariñas. Ahí les va. Preservar los nutrientes del alimento quiere decir que estamos dejando las vitaminas, los minerales y las enzimas que ayudan al sistema digestivo en su digestión. Bueno, cocinar preservando los nutrientes de la comida se representa o se manifiesta al uno ver que el color está intacto en la comida, el aroma y el sabor. Cuando uno cocina vamos a decir un brócoli. Después de cocinado, si el verde está tan brillante como cuando estaba crudo, has podido preservar la nutrición de ese brócoli. Cuando vamos a cocinar y queremos conservar los nutrientes de la comida, queremos cocinar a una temperatura bien bajita por un tiempo corto y el metal con el cual la comida tiene en contacto es de crítica importancia. Queremos cocinar con un material que no emita ningunas toxinas y el más ideal es el acero inoxidable quirúrgico. Entonces cocina como si fuera una olla de presión, excepto que la olla de presión cocina a una temperatura muy alta y este método es cocinando en un corto tiempo, en una temperatura bien bajita, preservando los nutrientes. Muy buenas recomendaciones Nora, muchísimas gracias. Son pasos bien sencillos para aprovechar al máximo los nutrientes de los alimentos. Recuerda que los primeros añitos de vida de un niño son los más importantes. Allí se forman sus órganos, sus músculos y si lo alimentamos bien todo funcionará mejor. Después déjame decirte que se hará más grande y es muy probable que esté en más contacto con dulces, comida rápida, en fin, todo eso que no hace bien pero que les encanta. Por lo menos les enseñaste el camino, después deberán volar solitos. Uno de los temas que más nos preocupa a las mamás con respecto a las enfermedades es la del dolor de oídos. Es muy común y frecuente y los bebés tienen dolor de oídos por muchas razones. Una de ellas es que los bebés tienen las trompas de eustaquio más cortas y angostas que los adultos. Las trompas de eustaquio son unos tubos que conectan el oído medio con la parte posterior de la nariz. Para saber un poco más sobre este tema conversamos con el doctor Andrés Orjuela que nos explicó más en detalle sobre qué es la otitis. Ahí les va. La otitis media es inflamación del oído medio. Ocurre por varias razones. Una de las más importantes es que seas de una edad pequeña. Estamos hablando entre 6 y 36 meses. Ahora, si eres varón, en vez de mujercita, te puede dar más propensidad de inflamación. Hay ciertas cosas en la familia, en la historia familiar o cosas genéticas que te pueden hacer más propenso a que te dé inflamación del oído a esa edad. También cambios craneofaciales. Si tienes paladar hendido o otros cambios o cosas que tiene el niño que nació con problemas craneofaciales, también te puede dar propensidad de inflamación. Y hoy en día, de los más comunes, uno es las guarderías. Cuando hay muchos niños juntos, obviamente se pasan virus y bacterias de la nariz o de infecciones en la vía respiratoria, se lo pasan al oído. Los niños pequeños son más propensos a sufrir de la otitis media, o sea, de la inflamación del oído medio, en parte por su anatomía. Porque el tubo que conecta, hay una cosa que se llama la trompa de eustaquio, que es el tubo que conecta la nariz con el oído, es mucho más corto y es horizontal. Entonces, la gravedad no permite que el líquido que forma el oído normalmente, es un líquido que lo forma par para lubricarse. Si no puede drenar normalmente a la nariz, porque es tan horizontal, se queda en el oído medio y sirve como un medio de infección. Lo que debemos hacer para aliviar el dolor de la otitis, la gran mayoría de veces, si son bebés pequeños, si estamos hablando entre seis meses, tres meses a los dos años, la gran mayoría de esos niños casi siempre necesitan antibióticos. Hay gotas que venden y a veces se recetan, que en ciertos niños les puede ayudar un poco unas gotas que son analgésicas, tienen un poco de anestesia, le dan anestesian un poco el oído. Esas podrían servir, pero casi siempre son mejores las medicinas orales. Otra cosa muy importante, obviamente, higiene. El tratamiento, si has dado demasiados antibióticos, generalmente les ofrecemos una cirugía, un procedimiento leve, que es ponerle unos tubitos en el oído, que le haces una miringotomía o timpanostomía con unos tubitos que se ponen en el oído que son temporarios. Las complicaciones de la otitis media pueden ser en el oído en sí, se puede perforar el tímpano, pueden tener pérdida auditiva, ya sea temporaria o permanente. También pueden tener formaciones de unos tumorcitos de piel, que se llama colesteatoma. Se les puede complicar mucho, le usa mucho más el oído medio. Y obviamente las complicaciones que son un poco más preocupantes son si la infección se te va fuera del oído. Y obviamente cerca del oído está el cerebro. Meningitis es seguramente una de las que son relativamente comunes y es muy peligrosa. Meningitis es inflamación de la capa que cubre el cerebro. Muchísimas gracias, doctora Orjuela, por la información. Déjame contarte que los bebés tienen mayor posibilidad de sufrir dolor de oídos. Entonces, sí, están rodeados de gente que fuma, otros miembros de la familia han tenido dolor de oídos, van a guarderías, allí están expuestos a virus y bacterias, son bebés que nacieron antes de tiempo o con bajo peso, o los acuestan en la cuna con biberón. También si son varones, los varones tienen más infecciones que las niñas. O si tienen deformaciones craneofaciales, o si tienen alergias por congestión nasal. ¿Qué tal? Visita a tu médico si tu bebé tiene infecciones frecuentemente para detectar cualquier otra complicación. Los dolores de oídos son muy molestos, pobrecitos, además que pueden llegar a ser bien peligrosos. Después de la pausa vamos a hablar sobre los problemas para concebir. Y más adelante nos visita toda una familia para contarnos su maravillosa historia sobre concepción. No los voy a adelantar nada por ahora. No se vayan que ya volvemos con más de tu bebé. Aquí estamos de regreso en tu bebé. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan a través de internet. Me encanta contestar a tus preguntas y poder ayudarte. Esta dice así, hola, me gustaría que dieran un programa donde hablen de la infertilidad y los tratamientos, así como de acupuntura para la infertilidad. Gracias y Dios te bendiga. Solibet Maldonado Feliciano, muchísimas gracias Solibet. Y te cuento que justamente hoy vamos a tener un programa muy especial para ti, porque vamos a tener a una familia que sufrió de infertilidad. ¿Y cómo solucionaron esto? Tiene un final feliz, así que no te muevas de allí. Y también tenemos una entrevista con una especialista que sé que te va a encantar. Así que quédate por allí. Si quieres visitar a nuestros especialistas o si quieres encontrar sus datos o si quieres ver algún programa que te hayas perdido, lo puedes encontrar en internet de esta forma. Conéctate con nosotros las 24 horas. Simplemente entra a www.bmtv.com slash tubebé y encontrarás toda la información sobre el show, datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti. Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook, búscanos por BEME tu bebé. En Twitter, BEME tu bebé. Solo un clic y directo a la información. Tu bebé y BEME contigo las 24 horas. Síguenos escribiendo que estamos aquí para ti. Uno de los miedos que enfrentan las parejas cuando quieren tener un bebé es la posibilidad de no poder concebir, de que alguno de los dos tenga algún problema y que no le permita tener un hijo. A pesar de todo lo que hayas hecho, empezado a comer mejor, dejar de fumar, dejar el café, haber comenzado una rutina de ejercicios, te has estado preparando para esa llegada del bebé, del embarazo. Pero, a pesar de todo esto, el embarazo no se produce. La frustración para la pareja es muy grande y es muy difícil de llevar. Hoy vamos a ahondar un poco más en este tema, los problemas para concebir. Hablamos con la doctora María Bustillo, que nos enumeró cuáles son los problemas más comunes que enfrentan los hombres y las mujeres cuando no pueden concebir. Ahí les va. Los problemas que tienen las parejas para no quedar embarazadas son varias. La mujer depende de la edad, en términos de que mientras más vieja la mujer, más problemático en términos de quedar embarazada. Pero, entre las mujeres jóvenes también, y más o menos 12% de las parejas de edad reproductiva tienen problemas en concebir. Así que, por lo menos uno en ocho parejas. Así que, bastante común. Y, dependiendo, hay problemas de ovulación, hay problemas de transporte de trompa, si hay infección y las trompas no funcionan. Así que, hay problemas de cicatrización en la pelvis, por una péndice que se rompió o por endometriosis, que es una enfermedad asociada con la fertilidad. Bueno, los problemas de ovulación son bien comunes y casi todos de ellos se pueden corregir bastante fácil. Con medicinas, la mujer puede ovular muchas veces y embarazarse sola, simplemente teniendo relaciones. La mayoría de los problemas del hombre no se explica. No sabemos por qué. Hay muchas cosas que afectan al esperma. Por ejemplo, el alcohol, la marihuana, es otra cosa que se sabe que puede afectar al esperma. Así que, varias cosas así, algunas medicinas afectan la producción de esperma. Algunas veces son genéticas, problemas que no se saben lo que son. Le falta un pedacito de un cromosoma masculino. Tiene tíos que no pueden tener hijos, etcétera, etcétera. Y algunas veces ese problema no se puede corregir. La compatibilidad entre las parejas, casi seguro problemas entre los dos, casi seguro no es una cosa seria, casi seguro no existe. Muchas mujeres pueden tener anticuerpos que impiden la esperma moviéndose, pero eso no se sabe si de verdad causa problemas de fertilidad, porque también sabemos que muchas mujeres que acaban de tener un cierto porcentaje de mujeres que acaban de tener hijos tienen esos anticuerpos en la sangre también. Y eso, usualmente, esos anticuerpos en el hombre están asociados con problemas masculinos como trauma, infección, problemas entre una persona y la otra, hombre y mujer, de verdad que no existen en términos de alergias, esas cosas así. Y otra vez, algunas veces anticuerpos producidos contra el esperma en la mujer, bien infrecuente también, en el hombre contra su misma esperma, infrecuente, asociado con infección, vasectomía, etcétera. Pero el problema es así, que estás incompatible con este esposo, pero con el próximo no lo vas a estar, eso de verdad no existe. Lo más importante en el tema de la concepción, sobre todo en la mujer, es tratar de tener hijos cuando uno es más joven que más vieja. Porque lo peor es esperar, si es posible socialmente, económicamente, etcétera, tener un bebé entre los 25 y los 35 años, eso es lo mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nacemos con un número de óvulos, se nos empiezan a agotar fácil, rapidísimo, y eso empeora todavía más rápido después de los 35 años. Así que a los 37 años ya tenemos muchísimos menos óvulos que a los 35 años. A los 40 años nos queda menos de 10% de los que nacimos. Fíjense en qué interesante que casi todos los problemas para concebir tienen una solución. Y también que el estrés tiene un papel primordial en algún problema para concebir. Hay estudios que lo certifican. Así que relájense, tómense una copita de vino, puede que esa sea la solución. Después de la pausa nos visita una familia para contarnos su historia tan especial. El tema de hoy es problemas para concebir, pero esta familia tiene un final feliz e inesperado. No te vayas que ya volvemos con más de Tu Bebé. Aquí estamos de nuevo en Tu Bebé. Hicimos un cambio en la casa para tener espacio. Ya van a ver. El tema de hoy es problemas para concebir. Ya conversamos con la doctora Bustillo. ¿Cómo la mía? Sí, ella nos explicó cuáles son los distintos problemas a los que puede enfrentarse una pareja a la hora de intentar el embarazo y no poder concretarlo. Ahora vamos a conocer la historia de Yolanda. Ella es mexicana y está aquí para contarnos su maravillosa historia. ¿Por qué te digo maravillosa? Ya van a ver. Bienvenida, Yolanda. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Y gracias por traer a estos maravillosos, hermosos angelitos de Ni y Leo. Tan bello. Están jugando aquí con sus trencitos. Hola, Leo. Yolanda, cuéntame un poco cuál fue tu problema para concebir. Bueno, de hecho, nosotros sí podíamos concebir. Estuvimos intentando tener bebés en Boston por muchos años y sí lográbamos los embarazos, o sea, sí podíamos concebir. Pero desafortunadamente perdíamos los embarazos, ¿no? Entonces ese fue el problema principal y estuvimos haciendo una serie de tratamientos que no funcionaba y tenía yo embarazos y los perdía, ¿no? Y entonces llegamos a Boston a hacer unos tratamientos de infertilidad y luego nos mudamos a Miami y también lo empezamos a hacer. Y realmente fue ese el problema. Nunca se detectó exactamente qué era el problema, ¿no? Pero se nos hicieron muchos estudios. ¿Qué te decían los médicos? ¿Qué estudios te decían? Bueno, pues muchos estudios para ver por qué se perdían los embarazos, ¿no? Y nunca se llegaba a ningún resultado, pero básicamente hice tres in vitros y pues ninguno pegó, ¿no? Entonces todos fallaban y en mis embarazos anteriores me embarazaba y perdía a los bebés. Y luego con el in vitro tampoco funcionó, entonces pues sí, sí era así como que un poco frustrante, ¿no? Exacto. Y el impacto para ti de ese momento, ¿cuándo tomaste la decisión de que ya no querías? Pues mira, fue todo un proceso, ¿no? Porque estás metido en esto y entonces haces muchas cosas para lograrlo y los tratamientos, entonces como que no sabes en qué momento parar, ¿no? Entonces en mi último in vitro, el médico, yo le dije, doctor, ¿es que ahora qué hacemos? Y él me dijo, ¿sabes qué? No sé, ahorita Dios no quiere que pase esto. Así básicamente fue lo que me dijo, ¿no? Entonces la verdad no sé qué es lo que pasa. O sea, ya hicimos todos los estudios, los in vitros y entonces, pues no sé. Yo le preguntaba, ¿es que qué hago, doctor? Y es el doctor de infertilidad, ¿no? Cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a tomar una decisión de adoptar a un bebé? Pues mira, mi esposo y yo lo intentamos tanto. Estuvimos hablando, ¿no? Qué es lo que podíamos hacer. Entonces fue realmente como que el amor de ser papás, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que no importaba cómo tener al bebé, pero el chiste era nosotros formar una familia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la cuestión del embarazo es muy hermosa, pero fue esa necesidad y ese amor de querer tener un bebé que lo buscamos por todos lados, ¿no? Este, y no lo encontrábamos. Entonces fue en ese momento primero yo quería, mi esposo primero quería que adoptáramos. Yo no estaba lista todavía. Y luego al revés, yo le decía, ya vamos a adoptar y no estábamos listos. Entonces como que llegamos a un momento en el que los dos estuvimos de acuerdo y dijimos, ya, es momento de hacerlo. Entonces fue ahí cuando dijimos, tenemos que hacerlo. Qué bello. Cuéntame cómo fue esa experiencia de conocer a tu hijo. No, fue increíble. Nosotros estuvimos trabajando como por un año con una agencia de adopción y entonces consultamos con un abogado y este abogado tenía una agencia también. Entonces fue una, fue increíble que nos habló, nos habló una semana antes y nos dijo que iba a nacer nuestro bebé. Entonces fue una emoción, o sea, ¿qué te puedo explicar? Entonces nos llamó y entonces fuimos al hospital y este, lo conocimos. Estábamos viendo todas las cunitas, estaban todos los bebitos sin sus cobijitas y la última cobijita era Leo, que estaba así como escondidito. Entonces lo vimos, ¿no? Le destaparon la cobijita y lo vimos y bueno, o sea, no sabía yo si llorar, si gritar de emoción. O sea, fue increíble. Y nos dio una emoción impresionante. Qué bello. Fue algo muy especial, la verdad. Qué belleza. Y cuéntame, ya ustedes estaban los tres, ya eran una familia, estaban en la casa con Leo. ¿Y qué pasó? No, pues estábamos felices, ¿no? Yo relajadísima, ya con mi bebé, feliz de la vida, ¿no? Y que de repente a los ocho meses, sorpresa, que me embarazo. Yo no lo podía creer. Yo dije, ay, no, ¿cómo es posible? No, seguramente voy a perder el embarazo. Claro, mezcla de sentimientos. Claro, fue así como que yo dije, ¿qué es esto? Dije, seguramente a lo mejor lo voy a perder, como en los otros casos, pero bueno, me voy a tratar de concentrar en lo positivo. Y bueno, pues así seguía creciendo la panza, ¿no? Yo dije, no, esto ya es real. Y pues el milagro, Deni. Ahí venía ya en camino. Deni, qué bella. Y qué bella tú, tu fortaleza, de que a pesar de todo lo que ya habías vivido y todas las decepciones y la frustración, seguiste adelante y dijiste, bueno, quizás este sí. Claro. Qué bello ese instinto de madre, ¿no? Sí, que realmente no lo piensas, ¿no? Se te lleva el amor de que estás con Leo. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Eso! ¡Qué bendición! Y entonces, sí, pues fue la verdad un milagro. Qué bello. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida luego de que tienes a estos dos bebés en la casa? ¿Cuántos añitos tenía Leo cuando nació Deni? Leo ya tenía un año cuatro meses, 16 meses se llevan. Ay, buenísimo. Sí, se lleva súper bien. Y pues obviamente, pues al principio no sabes ni por dónde empezar, todo, pero pues te empiezas a acoplar rápido, 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 ¿no? Y pues, o sea, estábamos felices de ser papás y pues fue la adaptación muy padre, muy rápido. Y pues ya sabes, ¿no? Todos felices y contentos. Qué bella. ¿Qué recomendaciones le puedes dar, Yolanda, a madres que nos han escrito? De hecho, varias que han perdido embarazos, que se sienten súper mal. Tengo gente muy cercana que también le ha pasado. Sí. Es muy fuerte. Tú que lo has vivido, ¿qué les puedes decir a estas mamás? Mira, es muy difícil dar una opinión de fuera que no estás ahí, porque realmente sientes tantas opiniones que todo el mundo dice, no te desesperes, te enferme, relájate, haz esto. Entonces, es muy difícil, pero yo como lo he vivido con experiencia personal, te puedo decir que es, que piensen que es solamente una etapa, una etapa en la que están, que a lo mejor no es la mejor, es mala, es sufres, o sea, porque cada quien a nuestro nivel podemos tener pérdidas, o sea, bebés que perdemos y todo, pero tener paciencia, ¿no? O sea, no desesperarte y pensar que en algún momento vas a estar con tus hijos y eso es lo que quieres, ¿no? Entonces, como que visualizarte como mamá y dejar que pase el tiempo, y sí va a ser muy duro y muy difícil, porque te obsesionas por este tema, ¿no? Pero, pues, simplemente tratar de vivirlo lo mejor posible y tratar de estar contenta y cuando menos te lo esperes, de veras, cuando menos te lo esperes, es cuando pasan las cosas. Muchísimas gracias, Yolanda, gracias por tu experiencia. Sí, de verdad. Mami. Muy bien. Sí. Ay, qué bellos tus hijos, te felicito por los dos, porque son dos niños hermosos. Y bueno, tú eres otro ejemplo de que todo tiene solución y que estas cosas pueden llegar a tu vida. Sí, muchas gracias, sí, la verdad, sí, estamos muy contentos. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Y ustedes no se muevan, que ya volvemos con tu bebé. Ya estamos de regreso aquí en tu bebé, ¿y qué aprendimos hoy? Aprendimos de qué manera podemos cocinar para preservar los nutrientes de los alimentos. Comprendimos qué es la otitis, una infección en los oídos muy común en los bebés y que puede convertirse en algo más serio si no es tratada a tiempo. Aprendimos cuáles son los distintos problemas para concebir que enfrentan algunos hombres y mujeres. Y conocimos la maravillosa historia de vida de Yolanda, una mamá que después de perder varios embarazos decidió adoptar un bebé y unos meses más tarde recibió la noticia de que había quedado finalmente embarazada. Como les digo siempre, consulta con tu médico antes de tomar cualquier decisión sobre tus hijos. Me encantó estar aquí hoy contigo, gracias por acompañarme, te espero en un próximo programa. Chao. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de VemeTV.com. Si te perdiste alguno de nuestros programas, ahí están, ahí lo puedes ver a través de nuestro website. Música Música Música